Pues ya estoy aquí en Skin by Jess en donde seré sometido a mi bichetomía a ver qué pasa, a ver qué sucede ya tengo ansias, tengo nervios de saber cómo voy a quedar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!